Hola, buenos días por la mañana, ¿cómo están? Bienvenidos al rancho, a este desayuno. Ay, bienvenidos a la vida. Qué maravilloso es desayunar y poder desde que te levantas ya conversar con gente talentosa, amigable, gente que ha triunfado, gente que tiene una visión clara de las cosas que lucha, que conquista, que alcanza. Ay, lo siento. Entonces, conversamos hoy con la multiganadora de Grammy Latino, ¡Ay, menú mío! Bienvenida, bienvenida. Espérate, Grammy Latino no, porque granaste, americano también. Americano, sí, sí, sí. Multiganadora de Grammys. Esa botella es de Los Ángulos. Mira lo que me he traído. La botella que le dan a los ganadores de los Grammys para que se las beban. I'm so sorry. Mira, Grammy Awards. Ahí la tengo. No me la voy a beber, ¿eh? La voy a guardar para un momento especial. Va a ser un vino añejo. Es el único vino añejo. Vamos a dejarlo ahí para que cuando sea el momento especial lo bebemos en tu nombre. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Oye, qué gusto tenerte en el rancho. Gracias, igualmente yo de estar aquí. ¿Cómo estás, Helen? Bien, bien, bien. Aimee, ¿cómo está la música hoy en día? ¿Cómo tú le ves el ojo al gallo? ¿Cómo le ves la salud a la música? Viendo el reparto, escuchando todo el trap, escuchando que Bad Bunny es homenajeado en las universidades, le dan la academia a Bad Bunny. O sea, ¿cuál es el futuro de la música? Bueno, fíjate, lo bueno de esto es que la música tiene diferentes categorías, ¿no? Como cuando tú vas a los Grammys, que hay cada uno en su categoría, pues es premiado, reconocido, etcétera, etcétera. Y hay diferentes públicos para todos, pero no se puede negar que hay como una especie de decadencia, ¿no? Pero es general, yo creo que es social y que es mundial y que va acorde con los tiempos también, ¿no? Entonces, bueno, si te pones a mirar las circunstancias, te deprime, te frustra y no... Para ustedes me imagino que ver que esta música es empoderada, porque además es evidente que está siendo impulsada para llevar ese mensaje a la gente, a los jóvenes sobre todo. Exacto. A veces es un poco frustrante y preocupante también, porque ahí se derivan muchas cosas, ¿tú sabes? Yo siempre lo digo, digo que la música administra el espíritu de las personas. Tú puedes ser para bendición o para maldición. Claro, claro. Porque eso es una información que te entra también a tu mente, a tu cerebro. Pero bueno, la gente tiene la posibilidad de elegir lo que escuchas. Si por tu propia voluntad tú quieres escuchar lo que no te huye y no te edifica, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Sí, lo que pasa también que tú sabes que la música se mueve mucho por el snob, ¿no? La gente, lo que se usa, lo que está sonando, lo que más le gusta a los jóvenes o lo que más bajan de Spotify. Entonces ahí dan premios y hacen listas y es ahí cuando viene todo el... Porque no necesariamente lo más popular es lo mejor a nivel musical. No, yo diría que hay un pequeño, no divorcio, pero hay como una separación prudencial, pero lo hay a veces entre la fama y la popularidad con respecto a las cosas que verdaderamente están bien hechas y son buenas, ¿no? Pero, ¿qué te puedo decir? Hay que lidiar con todo. También es como un challenge para los artistas de también... Superar eso, ¿no? Superar eso. Superarlo y saber... Ser cada vez mejor, tratar de atrapar más a la gente. Y saberlo fusionar para el lado bueno. O sea, tú cantar, porque no todo está mal hecho. Y por algo la gente triunfa. Tú tienes que ser observadora. Hay gente que es muy fácil decir, Ay, porque fulano no canta, el otro no canta. Pero bueno, no canta, pero si está popular, algo está haciendo que tiene que funcionarle, ¿no? Claro. Entonces también tienes que cantar esa parte y ver cómo tú puedes incorporarlo a tu estilo, a tu género, a tu modo de vida, no sé, y sacarlo un provecho. La música es como un mercado, es como la medicina, ¿no? Que todo el tiempo se está reinventando. Exactamente. No se puede parar. Es dinámica. Es dinámica. El que se duerma murió a nivel musical, porque no sabe los ritmos, cómo se lleva, qué es lo que se está llevando, la fusión, qué es lo que la gente está buscando. Exactamente, porque es que es una expresión social, no la puedes desvincular de nada, porque es producto de lo que viene en el mundo, lo que va pasando, es una manera de expresión, tú lo notas, tú ves la música cubana y tiene una forma de expresión. Y es producto también de la sociedad cubana. Y entonces igual tú ves la salsa y es otra cosa. Sí, independientemente de que, por supuesto, tu folclor, todo eso influye, pero es un reflejo social y entonces ahí es donde viene el problema. ¿Cómo ahí? Por ahí viene el problema. Sí, claro. Sí, porque es que además cuando la sociedad se va degradando. Exactamente. Los valores se pierden y se pierde todo. Sobre todo la familia. No te importa decir un palabrón en la canción, que antes tú decías, no lo puedo decir porque no me lo van a aceptar, pero ahora tú sabes que te lo van a aceptar. No, ahora si no lo dices, no te oyes. Y a veces si no lo dices, no estás en el... Y si, ay, si, qué bonito canta, pero no dice un, si tú no me lo tengas, tú sabes, no dice nada, entonces eso no... Y no es atractivo, ¿no? No es atractivo. Como que le falta algo. Ay, qué aburrido. Qué bonito el son, qué rico para bailar, pero coño, le falta una mala palabra, una cosa. Qué triste. Sí, uno se ríe, pero es fuerte. ¿Cómo te ha ido en México? Estuviste de gira por México. Sí, muy bien, muy bien. México es un país que es muy musical, mira, México es un ejemplo de eso. Ahí sí es una variedad de audiencia increíble. Y en esta oportunidad fuimos porque había un baile por un trasplante. Cuando ellos hacen eso, es una señora cuyo padre padeció de insuficiencia renal y paró en que tuvo que trasplantarse. Oye, esa palabra me gusta un trabajo. Trasplantarse, sí. Tanto como el trasplante. Y entonces el papá de ella, o sea, recibió el... Mira esto ahora mismo, mira esto de los labios míos. ¿Y te embarraste? Sí. Recibió el trasplante, fue su propia esposa. Wow. Beatriz se llama. Entonces sacaron un libro que se llama El riñón de Beatriz, que lo escribió su papá. Porque imagínate, esa señora le prolongó la vida veintipico de años más a ese señor. Y hay que tener mucho amor para tú dar un riñón. Y sí. Porque después que tú te mueres que te defonden, pero vivo no está fácil. Y además tampoco ellos eran tan jóvenes cuando pasó eso. Ella se pudo haber muerto también en esa situación. Entonces fue inspiración para él, para hacer una fundación, para recoger fondos para la gente que tenía ese problema. Y en esta ocasión nos tocó a nosotros ir y hacer el aporte. Qué chévere. Y la gente, dime. Cómo te recibe. Cómo le gusta la música cubana. Es increíble. Sí, sí, sí. No, México tiene... Acuérdate que México tiene mucha tradición de música cubana. De toda la vida. De Benimore, todos los grandes pasaron por allí. Sin embargo, aquí, los mexicanos de aquí lo que le venden es básicamente la música, la banda, la cosa. El México que se vende desde Estados Unidos no es el mismo México que existe en el país. Exactamente. Ellos son consumidores por regiones también. Acuérdate que es un país, digamos que no multicultural, pero sí que tiene mucha diversidad dentro de su propia cultura. Del norte consumen más bandas. Exacto. Sí, sí, sí. Ahí sí están todos los tigres. Sí, los tigres del norte, del sur, los alacranes, el tigre que se comió el alacrán, está todo ahí. Pero la música cubana siempre es como muy festiva para ellos. Para ellos y, bueno, los géneros como el mambo, el danzón, todo eso, ellos lo han hecho de ellos. Ellos se sienten que son, y de verdad que han aportado mucho, son parte, ¿no? Es como si fueran colaboradores, diríamos, de esa música. Y entonces yo estuve con parte de mi música y una parte homenajeando a Celia, porque Celia también era una persona muy altruista. Y ella en todas esas causas siempre se involucraba y hacía y vivía, tú sabes. Entonces hicimos como un pequeño tributo, cantando varios temas de ella. Y combiné con temas míos. Y es una manera también de agradecerle al público su presencia, porque yo soy de la opinión que al público también siempre le gusta tener algo que ellos conozcan más. ¿Me entiendes? Entonces, así te es mucho más fácil exponerle después otras cosas. Claro, y que ellos canten contigo. Y que ellos canten contigo. Y entonces me sorprendió, uno se sorprende, de repente el público empezó a pedirme canciones mías. ¿De verdad, Ime? Sí, empezaron a pedirme canciones mías. Yo canté alguna, canté, por ejemplo, La Gota Fría, canté El Espacio, que es una canción mía que me gusta bastante. Y bueno, me pidieron el cuarto de Tula, pero hasta ahí no llegué porque cogió Candelio. Ya se quemó el cuarto de Tula, así que ya, dejen la ceniza tranquila. ¿No volverías o no está en proyectos tuyos volver a hacer el dúo con tu hermana ocasionalmente? Siempre lo hacemos. Ustedes hacen una muy buena mancuerna. Nosotros lo seguimos haciendo. Sí, lo seguimos haciendo. De hecho, bueno, en mis discos, en el disco que ella tiene, que se llama Añorado Encuentro, con un disco precioso, yo hice a dúo con ella, Juguete, que es una canción de Bobby Capón, puertorriqueño, una canción que siempre hemos cantado, cantábamos antes y la seguimos cantando. En el show como tal, no existe la posibilidad de que no hagamos algo juntas. Y aparte que el público siempre nos lo pide. Pero incluso los bailables, me da una risa porque termino entonces yo sentándome en el piano, como al principio con el dúo. Y ella de pie. Acompañándola a ella y después cantando juntas las dos. Siempre lo tenemos que hacer. Y a mí me da mucho gusto y a ella también. Y en discos míos también ella ha estado invitada. Y en el proyecto de Viento y Tiempo que tenemos con Gonzalo Rubalcaba, tenemos un tema junto que se llama Rumba Callejera. Y sigue creciendo la familia porque ahora tu sobrina también seguro te dice, tía, ¿y no me vas a poner ahí? En ese disco. Ella está en España, se fue ayer, se fue ayer, está en una gira que está haciendo, está con Universal. Qué talento tiene esa criatura. Es buena ella. Qué buena, qué buena, qué buena. Qué buena, qué buena, qué buena. Tremenda, tremenda, tremenda. Te sientes orgulloso de la sobrina, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y además nosotros ayudándola, apoyándola en lo que podemos. Pablo, mi esposo, me representa a mí, la representa a ella también. Y bueno, orientándola. Ella es bastante, bastante disciplinada. Tú eres de las artistas cubanas que tiene una cosa diferente. Ha conseguido mantener su imagen como artista. Tú eres de las artistas cubanas que no ha tenido que estar cantando en cada esquina en un bar. Tú has llevado una carrera y estás llevando una proyección artística como producto. Sí. Que es diferente completamente a todo. Eso quizás tiene que ver con tu esposo, con el manejo de tu esposo, o con la visión que tú como artista has logrado conseguir del mundo. Porque tú eres un artista, por ejemplo, que se puede, que se vende muy bien en Colombia, en Europa. Tú has conseguido como una cosa mágica alrededor de tu imagen, ¿no? Sí. Y eso no lo consiguen todos los artistas. Bueno, primero que todo, yo como persona que tengo fe en Dios, yo digo que Dios es el que te marca los tiempos, los caminos. Si tú eres capaz de dejarte discernir en el momento y la oportunidad, porque el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios. Los judíos dicen, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planos. Y eso es muy cierto, porque a veces uno se enfoca en una cosa y tú te desgastas en eso. Y no es el momento, no es el momento. Tiene otro plan. No es el momento. Pero indudablemente, mi esposo es una persona de visión. Hay gente que son muy organizados, que él lo es también, y tienen un conocimiento, pero no son visionarios. El visionario es la persona que puede, a través de la fe, porque la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. ¿Me entiendes? Entonces, a través de eso tú puedes tener una convicción de algo que todavía no ha llegado a tu vida, pero que tú sabes que tú lo puedes lograr a través de esa visión y de esa fe. Y eso es lo que él tiene. Y la verdad es que él ha sido el que me ha metido en el track. No sé si tú me entiendes. Tú puedes tener talento para una cosa, pero no para dirigirte, para organizarte, para producirte. No, es que los artistas no saben venderse. Los artistas no son... No hay nadie que se venda peor que yo mismo. Si tú me dejas, yo me acabo yo misma. Y entonces él, la verdad es que me ha orientado en eso. Y también uno tiene que tener la humildad de escuchar. Que eso nos cuesta mucho trabajo a los cubanos, ¿sabes? Y es difícil, ¿verdad? Es difícil para los artistas que el manager te diga, sea tu esposo, sea el que sea. No, pero tú no vas a cantar más ahí en Hoy como ayer, o tú no vas a cantar más aquí en el barcito de la esquina, porque el artista lo que quiere es cantar, quiere público. Exactamente. Uno, dos, diez, doscientos cincuenta mil. Pero ahí es una gente que me oiga y yo quiero cantar. Así mismo es, es que es así mismo. Llegó un momento donde eso mismo fue lo que él me dijo. Me colé ahí, ¿viste? Yo tengo mis chimpés en todas partes. Sí, sí, sí. Él te dijo, no cantar más. Él dijo, no, ya esto no puede seguir. Y tú sabes. Y aunque yo todo el tiempo, eso sí, yo llevaba... Porque yo como todo el mundo estuve aquí también en los lugares que no los... Menosprecio. No, claro que no. Al contrario, yo estaba allí y para mí era como si yo fuera a cantar en Miami Arena. Eso sí, yo me arreglaba, me ensayaba, le daba al público lo mejor, me entregaba como si yo estuviera en el mejor escenario del mundo. Y para mí era el mejor escenario del mundo. Y hoy día agradezco muchísimo haber estado en esos lugares porque aprendí, porque me dieron comida, porque tú sabes. Claro. Porque fueron cosas que eran en ese momento, pero sí llegó un momento en que él llegó y me dijo, no, ya esto no más, no más, no más, no más. Y tenemos que sacarte de aquí. Y para ti fue fuerte, ¿no? Muy fuerte. Muy fuerte porque yo necesitaba lo que tú dices. Claro, el artista. Yo necesitaba cantar. Ese artista es indomable, ese artista es lo más difícil de controlar. Lo necesitan. Cuando ya logran doblegar a ese artista de decirle, oye, contrólate que vamos a llevar esta carrera a otro nivel, las cosas empiezan a funcionar. Porque es que es como esa vocación de aficionado. Que es, aquí canto, en esta esquina, ya quiero cantar. Es el codo de la tubería. Es eso. Es así. Cuando tú pasas por ese codo, ese pase es... Ya se le estupe todo. Ese pase es doliente. Lo que pasa es que esos codos aparecen en tu vida, en tu carrera. Varias veces. Varias veces, no es una vez, pero bueno, algunos son más estrechos, otros son más anchos. Ese es muy estrecho. Sí. Porque es un momento donde de repente tú tienes que hacer así, plegarte, y la presión es como una prueba que te manda, como digo yo, el enemigo. Porque en ese momento te empiezas a llamar de todas partes. De todas partes. Te quieren en todas partes. Ahí es el momento. Y tú te sientes omnipresente. Y tú, este es el momento de mi carrera y lo estoy perdiendo, Pablo. ¿Cómo va a ser? Ay, pero mira, aquí van a inaugurar esta cachanga y me quieren a mí. Y de madre, pero bueno. Sí. Hay que tener, hay que tener. Pero por eso es tan bueno tener los artistas, por mucho talento que tengan, es bueno tener siempre detrás un equipo de trabajo. Es que hay que tenerlo. El equipo es el que te lleva a la tierra. El artista siempre anda volando. Siempre está la piroflautica, el aplauso. Ay, como esa señora lloró. Porque tú oyes los cuentos de los artistas y tú dices, ay, pero cuánta bobería, por Dios. Pero a ellos le llena eso. La mujer que vibró adelante en el público fue lo más grande. Sí, pero tu carrera necesita otra cosa. Exactamente, no, y que cada tapa trae un reto diferente y una propuesta diferente y una visión diferente y todo va cambiando. Entonces hay que tener a alguien que te mire con la frialdad, que no mira la pasión del artista, que como dice la otra hora, tú te envuelves en esa cosa y en el rififío ese que a veces sí. Porque también eso hace falta, eso hace falta. Claro, no, no, es que eso hace falta. El artista sin eso no puede. Sí, pero también tú necesitas una gente que te ponga los pies en la tierra y que te diga. ¿La serie de Celia te lanzó a Latinoamérica? ¿Tú sientes que te abrió alguna puerta? Yo siento que sí, pero a ver, ¿cómo decirte? Cuando yo hago la serie, yo tenía un disco que había estado nominado a Grammy y a Grammy Latino, que se llama First Class to Havana. Y yo tuve que parar esa gira de ese disco para involucrarme en la serie. Para mí la serie fue una puerta que se abrió por donde entró una luz a mi carrera, porque a partir de ahí, y que se han puesto en más de 50 países, mucha gente empezaron a buscarme. Claro. Y a saber quién era yo y a buscar y a tratar de entender quién era yo, de dónde yo venía. Pero también tienes que saber, perdón, ya me atargué, dosificar eso, porque empieza la gente a quererte enmarcar en esa persona. También puede ser un lastre, ¿no? Porque la gente empieza todo el tiempo a compararte. Y entonces la gente quiere de todas maneras que tú seas Celia, que tú cantes todo el tiempo lo de Celia. Entonces nosotros ahí también fuimos firmes, y eso también Pablo lo manejó muy bien, de saber escoger realmente qué valía la pena. Porque a veces entonces todo el mundo se quería inventar un homenaje a Celia, y tampoco es así. Sí, porque Celia tiene una persona que lleva su legado, que es Homer Pardillo, que nosotros además tenemos excelentes relaciones con Homer, pero que también cuida de dónde viene el homenaje, quién se lo va a hacer, con qué calidad, cómo, dónde, cuál es el venue, cuál es el propósito. Y no te puedes involucrar tampoco en todo eso. Entonces también a decantar, tú sabes, como el arroz. Bueno, de ahí a escoger el macho. No, y también yo, en mi visión desde fuera, a lo mejor también a ti como artista, a Imenu Viola como producto también les resta. No por nada, sino porque la gente todo el tiempo está tratando de ver a Celia en ti. Exacto, es lo que te digo, eran las dos cosas. O sea, tienes que saber decir, no lo voy a hacer porque además si lo voy a hacer y voy a poner a un lado lo que vengo continuando como artista yo individualmente, para hacer esto tiene que ameritarlo, tiene que artísticamente darme un improve de algo. Si él no lo merita, pues no lo hacemos. Y entonces todo se va concatenando ahí. Pero bueno, ya te digo, todo es cuestión de tener la fe. Pero sirvió, te sirvió la serie para que te conocieran el lugar donde nunca te vieron. Y yo creo que también a la figura de Celia le dio otro aire también, aún después de haber fallecido una generación completa de muchachos que no tenían bien la idea clara de quién era ella, aunque oían carnaval y oían esto, pero no sabían y han conocido de nuevo y han vuelto a revivir eso. Y te repito, para mí ha sido increíble y sigue siéndolo, porque donde quiera que yo llego, que la gente todavía no tiene muy claro, cuando ven en el currículum o ven en el, ah, la que hizo la serie de Celia, ya empiezan a pensar, bueno, si hizo la serie de Celia tiene que tener algo que, tú sabes, y ahí investigan más y buscan más y tanto periodistas, como te digo, la gente de los medios como público en general, ¿no? Y creo que eso es muy bien. A ti la prensa te lleva bien siempre, ¿no? Bastante bien. Tienes como buena relación con la prensa. Bastante bien, bastante bien. Yo pienso que sí. No te atacan, no eres de las artistas que estás. No, creo que no, creo que no, creo que no me atacan. Yo creo que no. Bastante bien, yo creo que sí. Y lo has conseguido con tu forma, con tu forma chévere. Porque tú siempre has sido así, ¿no? Sí, yo siempre he sido así. Ya no haces chistes ni nada de eso. Ya no haces chistes calientes, de doble sentido. Porque yo me acuerdo del programa con Alexis que hacías los chistecitos. Sí, que hacíamos chistecitos, los chistecitos. Sí, hacíamos cosas, sí. Sí, no, yo cojo bien los cuentos porque tampoco me gustaba. Porque ya ahora eres cristiana y es difícil. No, no, yo siempre he sido yo. Yo soy cristiano hace más de 20 años. Ah, pero antes no sabíamos que era cristiano. Sí, sí. Sí, yo siempre he dicho, siempre he hablado de Dios, normal. También uno va creciendo en la fe. Pero sí, sí, si tú buscas por ahí entrevistas mías viejas, yo siempre le doy las gracias a Dios y todo, ¿no? Normal. Pero sí, yo hace más de 20, te voy a decir, yo llevo aquí ya 20. Viví cuatro en Cancún antes de venir para acá. En Costa Rica fue que yo conocía a Dios. Así que hace como 28 años de una cosa y otra. ¿Y cómo fue ese encuentro? ¿Cómo lo descubres? Es que son cosas que no tienen mucha explicación, ¿no? Porque yo venía de Cuba y venía con otras ideas, con otras cosas y con otros conceptos religiosos. Y me encuentro con unos amigos míos que ellos son testigos de Jehová, ni siquiera son cristianos. Pero bueno, eso de que Dios usa a cualquier persona, porque Dios no hace excepción de personas, ni que este sí, aquel no, eso no, tú sabes. Eso son inventos de nosotros los humanos. Y estas personas vinieron y me hablaron a mí. Me hablaron de Dios y yo, cuando me hablaron de Dios, me los quería matar a los dos. Por eso, tú sabes, uno tiene que ser sincero. No porque me molestaba, sino porque me parecía que era una cosa muy, una retórica ahí que yo no acababa de entender y me hablaban de la Biblia y me hablaban de no sé qué. Yo decía, no, 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 ya no me hablen más nada. Pero con el tiempo sucedieron una serie de cosas en mi vida. Yo creo que fueron cosas que Dios fue poniendo para que yo me centrara en... ¿Pruebas? En eso. Como que una amiga de nosotros, por ejemplo, cubana, se puso mal y yo le dije al muchacho, que era como decir el titi, que trabajaba conmigo en aquel momento, vamos para donde está fulana, que está mal. Vivía en el mismo edificio de nosotros en Costa Rica y fuimos. Y cuando entramos al apartamento de ella, había un grupo de personas, sobre todo de Nicaragua, porque yo tenía muchos amigos nicaragüenses que vivían en el mismo edificio. Y alguien me puso una Biblia en la mano y me dijo, busque el salmo tal para orar por ella. ¿Tú nunca habías tenido una Biblia? No, yo estudié más o menos en la escuela como una obra literaria, que eso era raro en Cuba, pero en la Escuela de Música se estudió eso. Pero yo no sabía el orden de los libros, porque la Biblia no es un solo libro, la Biblia son 66 libros. Y entonces me dijo, buscan los salmos tal versículo. No, ella se curó, yo no había encontrado ese versículo. Imagínate tú. Y entonces yo, cuando terminó todo aquello, ya había venido la ambulancia. Todo, se la habían llevado, la habían traído. Y tú todavía estabas ahí, chico, no encuentro el versículo. Y yo concentrada, pero cuando le fui a dar a la persona, nadie había salido de ahí. La Biblia, nunca apareció la persona. De verdad, fue como una aparición que te dio el... Y yo decía, pero el que me dio la Biblia, y todo el mundo me decía, pero ¿cómo es él? No, así, fulano. No, aquí no... Aquí nunca estuvo ese hombre. Yo me aterré. Y el salmo... Y llamé corriendo la... No, y el salmo no apareció. Y llamé corriendo la amiga mía, del matrimonio este que te cuento, o sea, ella se llama Jenny. Y le conté, y ella se me empezó a reír por el teléfono, y me dijo, ay, déjate del misticismo y léete la Biblia. Y entonces yo empecé a leerme la Biblia. Y ahí empecé a... Ahí de momento fue que entré en una parte de Levítico, que es un libro muy importante de la Biblia, y todo lo que me... Yo hice una cosa que no se debe hacer, ¿no? Que fue abrirlo al azar. Y empezaste al azar. Y empecé, y me... Tú sabes, como que... Eso nosotros le decimos que el Espíritu Santo me tocó. Me tocó. Y ahí me quedé impactada con eso. Y empecé, fue un proceso, tampoco fue que... Claro, claro. Eso no es de un día para otro. Eso no es de un día para otro, ni tampoco... El verdadero cristiano no es una persona que entonces, como veo yo a otras personas, que entonces ya todo el mundo es malo. ¿Me entiendes? No, el fanatismo no lleva nada. Pero sí es un proceso donde tú vas sintiendo que hay cosas que tú antes para ti eran atractivas que ya no lo son. Y vas sanando. Y vas sanando muchas cosas. Y lo primero que tú debes pensar... Yo por lo menos una de las primeras cosas que me vino a la mente fue... El perdón, ¿no? Tú sabes, eso fue una de las primeras cosas. Porque tú sentías que tenías dentro rencores y cosas. Yo no soy rencorosa. Pero yo sentía que yo había hecho cosas. Pero cosas tan pequeñas que tú... Si no es por eso, tú no las vas a notar. No sé si tú me entiendes. Porque tú sabes que hay una frase muy típica de los humanos que dicen, yo no le hago daño a nadie. Yo digo, es que eso no es posible. Eso es imposible. Claro. Porque hasta para nacer, tú desfondas hablándote claramente a tu mamá cuando sale por ahí para afuera. Claro que sí. Entonces eso es imposible. Puede ser que tú consientes, tú no seas un maligno de ir por el mundo acabando con la gente. No eres un asesino serial, pero sí. Pero no existe la posibilidad de que tú no las... Imagínate tú que con eso... El dios me habló tan claramente a través de eso. De eso que yo pedí perdón hasta por una cola de una lavadora que yo compré el turno. Ay, no te puedo creer, Aimee. Ay, qué bueno. Porque a esa hora uno se pone extremista. A esa hora dijiste, espérate, que aquí tengo que sacarlo todo. Qué bueno. Yo dije, ay, yo compré el turno una lavadora en Cuba. Ay, perdónenme. Cuánta gente no se habrán jodido con mi culpa que fui y compré el turno. Qué bueno. Me sentía tan mal, te lo juro. Pero fue convicción. Yo tenía convicción de eso. Yo decía, yo tengo que... Y no pedirle perdón a un priest ni nada, sino simplemente yo. A ti misma. Fue una conversación mía con Dios. Y yo lo hice, pero yo no tenía un conocimiento. Te lo juro, y cada día me ponía cosas, a veces, de cosas de una mala respuesta que le había dado yo en algún momento a mi mamá. Cosas así, tú sabes. Que fue como que... Te venían a la mente. Me venían a la mente. Y decías, ay, señor, perdón. Si no lo hice. Tampoco de que... No, no, claro. No, eso. Pero un arrepentimiento genuino, tú sabes. De mi corazón. Nadie me lo pidió, ni nadie. Pero si me venía a la mente... Era porque... Es tu propio crecimiento. Aimee, tú te defines como una mujer fuerte de carácter. Sí. Lo eres, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. Yo soy fuerte de carácter, pero tampoco soy indómita. ¿Me entiendes? No soy una persona que tú no puedes controlar de buena manera con el sentido común. Con el raciocinio. Y con el raciocinio, sí. Pero soy fuerte de carácter en todos los aspectos, porque no es mal genio. Mal genio, no. Yo soy una persona que tengo carácter. Pero carácter porque sé afrontar determinadas situaciones y sé también, si no puedo yo sola, buscar la ayuda para hacerlo. Porque la gente confunde el carácter con el genio. No, no, no. Hay personas que tienen muy más genio, pero no tienen carácter. Porque actúan de una manera totalmente fuera de lugar en determinadas circunstancias de la vida. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Y eso es falta de carácter. O sea, si tú eres un hombre, puedes tener mucho más genio, pero tu casa es un desorden y tú no puedes controlar a tu esposa ni a tus hijos. Tú eres un tipo que no tienes carácter. ¿Me entiendes? En mi caso, yo creo que sí. Y lo fuiste moldeando también a través del tiempo. Sí, sí, sí. Uno va cambiando también. Tú sabes, muchas cosas. Depende también de las circunstancias, pero uno va entendiendo ciertos procesos. Pero tú sabes que a ti a nivel artístico se te ve una madurez que no se te veía antes. Sí, claro. Yo no sé si tiene que ver con este crecimiento espiritual tuyo. También, yo creo que todo va... Pero también el artista es eso. El artista va pasando por todas esas cosas porque la madurez es de todo tipo, musical, tú puedes tener también de imagen ya empezar... No, y de proyección. Y de proyección. De proyección se te ve como más calmada, más en control, más cuando estabas en el escenario. El otro día estabas viendo un video tuyo sentada, siendo con un vestido amarillo y negro, un concierto. Y me encantó ver la manera en la que tú manejabas. Alguien te pedía una canción y decía, ya te la voy a cantar ahora, pero déjame cantar esta primero. Pero, o sea, había un control de la escena que antes se te veía como una... A lo mejor era la juventud, ¿no? Era como más... Ya estoy entre los 23 y la muerte en algún momento. No, mi vida. Entre los 23 y la muerte. No, pero digo artísticamente. No hablo de tú como persona. No, pero eso influye también. Porque también uno va tomando una madurez escénica. Ya tú te sientes como que... Cuando uno tiene mucha juventud, y yo empecé mi carrera muy temprano también, desde los 14 años, yo estoy arriba de las tablas. Mi hermana también. Mi hermana de toda la vida. Por eso hay gente que piensa que entre Tongo Lel y nosotros no hay ninguna diferencia. Oye, me dice, a nosotros preguntarle a mi esposo. Me ha preguntado, oye, las tías de ustedes, las nubias, le he dicho se murieron. Ya para no haber... ¡Ay, mentira! ¿Creen que son... Ustedes son las sobrinas de ella? ¡Ay, qué visto! Y se murieron. Yo le he dicho, no, ellas ya se fueron. Y así no tengo que estar explicando. Otro me dijo, ¿viven en Cuba? Y le dije, en Cuba. ¿Dónde las manden? Yo las puedo. Hace poco... Porque la gente las veía mucho a ustedes y de pronto las dejó de ver. Y tú sabes que en Cuba, en esa época, allá no, ya la gente suena y sigue sonando pero no tiene a más nadie. Pero se murieron. Es como que ¡pum! Desaparecieron. La gente no sabía más de ustedes. Sí, sí, sí. Y entonces estábamos... Hace poco, ¿dónde eran? En Italia, ya era en España, no en Italia. Y había un público, unos muchachos adelante que yo me di cuenta porque tú te das cuenta por la expresión ya de la gente corporal eso que son de Cuba, ¿no? Y eran dos. Y en eso salimos mi hermano y yo, era con Gonzalo, que estábamos, a cantar rumba callejera y yo veo que uno le dice al otro, ¡ay, la nubio! Emocionado así y me dice a mí, la nubio, él le dice, ¡ay, qué cómico! Mi hermana me quería matar. Cuando entraba, ¡ay, lo tuyo no tiene comparación! ¡Mija, óyeme, por lo menos cuenta conmigo para liquidarme! Ustedes tienen buena relación, ¿verdad? Sí. Porque además en escena se ven una buena mancuerna. Sí, somos totalmente opuestas, pero venimos juntas de toda una vida, o sea, y entonces igual nos fajamos, ¿no es? Pero al final esos videos... Pero es que hermano no se faja, ¿no? Sí, sí, sí. Eso tiene siempre... A veces incluso al principio cuando nos conocíamos Pablo y yo, estoy hablando desde hace 12 años atrás, íbamos en el carro por lo más mínimo o cualquier cosa que sea, imagino, prendíamos mi hermano. No era una discusión mal, pero era, tú sabes, ella pensando una cosa y yo la otra y Pablo decía, por favor, la club viola, para el momento. Más de si yo, tengo tranquilidad. ¿Ya no improvisas? Sí, sí, claro, claro, ¿y en tus conciertos improvisas? mira, ahora mismo en México improvisé bastante alrededor de lo que estaba pasando ahí, de la esencia de lo que estaban haciendo y todo. Sí, 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 sí me gusta. Nunca me ha gustado hacer un concierto basado en la improvisación, ¿me entiendes? Pero meter tu improvisación. Pero en un tema siempre escojo y ahí entonces aprovecho y lo improviso a la gente, al público. Pero eso es un don, ¿no? Sí, pero hay que ejercitarlo, hay que ejercitarlo porque si no vas perdiendo la coherencia, el vocabulario, porque es un don donde el cerebro tiene que ir muy rápido para tú poder ir banando toda esa rima que tenga un sentido. Yo le digo poesía instantánea. Sí, es que es eso. Pero ¿cómo viene? Es repentismo, se llama repentismo. Pero ¿cómo viene eso a la mente? ¿Cómo? Yo no sé. Tú no lo sabes, si tú te pones a pensarlo, no lo sabes hacer. No, no, no. Pero yo pienso que influye en varios factores. El don existe, eso es un gift que viene y tú lo desarrollas. Pero tienes que cultivarlo, porque por ejemplo tú ves a la gente que son los campesinos estos que hacen el repentismo, la controversia, y tú te das cuenta que ahí hay una cosa que viene completamente porque algunos ni siquiera son personas letradas que tú digas tienen y sin embargo tienen un sentido poético y una coherencia porque yo pienso que en todo esto lo más difícil es la coherencia. Claro. Porque tú puedes rimar Cualquier cosa que la pega. Cazuela con escuela, pero esa... Eso no dice nada. Zapato para buen turismo. No sabe. Sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces lo más interesante es que rime y que tenga una coherencia. Y la coherencia también si tú tienes un coro y se supone que tenga que ver con el coro de la canción o con la letra de la canción que eso también es otra cosa. Yo a mí una de las cosas que me dijo usted y ahorita te lo iba a decir cuando estábamos hablando de la música es que la gente juegue con la música. ¿Me entiendes? Eso hay gente que te dice ¡Ay, grabé una salsita! Y tú dices ¿Qué es esto? Pero ¿Cómo es esto? Y entonces claro te das cuenta porque cuando viene el coro es ¡Ay, qué rico! ¡Chévere! ¡Ay, qué bueno! ¡Dale! Y tú dices bueno, pero ¿cuándo viene la improvisación? ¿Cuándo viene la verdad? No puede venir porque está jugando con la música y cada género tiene su exigencia. Yo creo que del género que yo hago principalmente porque hago otras cosas la improvisación es fundamental. Es primordial. Porque es cuando tú abres la canción. La letra puede ser así y la improvisación es una continuación de esa idea original. No puede estar aislada y ser otra cosa. Y hay gente que se aprende la improvisación y la mete allí como si fuera acabada de aprender. Eso está bien porque por lo menos muchos cantantes al cero que han sido estrellas son personas que tienen además se dedican y lo hacen muy bien escriben sus guías repiten las mismas guías porque tú necesariamente tú no tienes por qué ser un repentista ni no, no, no pero estás haciendo un buen trabajo y le estás dando al público además al público se aprende exactamente lo que tú grabaste y eso es lo que no, pero Gilberto se improvisa que para qué Gilberto se improvisa ese sí es el caballo Pero yo creo que para ser salsero eso es lo que dice Aimee es primordial si tú no eres capaz de mezclar tres palabras no te metas cargando al salsa porque lo vas a necesitar Sí, más que todo nuestra música cubana tiene eso porque vuelvo y te repito la salsa es una modalidad donde tú puedes como te digo como lo hacen muchos escribirse sus guías las dicen igual que eso el público las repite de arriba a abajo y ellos pueden alargar un poco la canción jugar un poco con el público pero no es el estilo de trabajo ni de música de nosotros Yo hoy en vivo cuando estás en vivo el público te pide más y te pide más cómo vas a hacer si tú no sabes improvisar Exactamente y entonces ahí es donde lo puedes hacer yo no te digo que no sea y más hoy en día que se hace todo Sí, claro Pero qué feo es cuando Yo no veo Bad Bunny improvisando Qué feo es cuando un artista lo intenta Ahí se perdió todo La improvisación será esa Pero fíjate el género de él yo no sé exactamente cuál es El trap dice El trap pero el trap se improvisa o ellos lo hacen Eso también es improvisar El bebé track Todo se ha ido degenerando tanto que ya la improvisación es esa Tú te imaginas que tú vas a cantar con un salsero o hacer un featuring o algo y de pronto venga Y ya dale Juan Espera eso Espera eso que eso viene en el futuro Porque además cuando lleguen estos artistas que hoy son jóvenes a ser los viejos de la música qué es lo que estará saliendo caballero a dónde va esto A nosotros nos pasó una vez que estábamos hace muchos años en un carnaval en Cuba imagínate estoy hablando hace 30 años más atrás mi hermano y yo cantando y el público empezó a gritar no voy a decir el nombre del artista por respeto súbalo 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 subimos cuando nos subimos empezó le doy el micro empezó no tenía ganas de hacer nada aparte el notón que traía que era un notón superlativo de carnaval de perga y el público empezó Nubiola bájenlo bájenlo porque el público es cruel a veces y más el público de carnaval y de barrio porque eso era una esquina de Centro Habana ahí no hay filtro ahí no hay nada ahí no hay nada no hay nada hemos visto los discos todo lo que sacas año tras año es un Grammy seguro estás ahí nominado ganado todo que viene ahora como te proyectas en los próximos cinco años bueno no tanto porque nosotros vamos yo te digo tiempo al tiempo para que no se ría Dios de los planes ya me di cuenta ok bueno ahora viene el día 24 ya está en pre-safe o sea en pre-venta pueden reservarlo el disco se llama Habana Nocturne ok sale el día 24 este es el próximo lanzamiento es un disco muy lindo porque es un disco que es se llama Habana Nocturne porque es como una añoranza y remembranza de las noches habaneras si de la vida de la Habana de la vida nocturna de la Habana y entonces yo no alcancé de todo eso porque aunque estoy en los 23 y la muerte no llego hasta ahí pero si tengo la eso está entre los 20 y la muerte no y tengo la memoria del corazón de mi mamá mi mamá y mi papá se conocieron en casa de Moraima Secaba ahí se conocieron mi papá era un filinero bohemio que cantaba no era profesional mi mamá era no era profesional de la música porque no se dedicaba a eso pero si era profesional porque era pianista y ella se dedicaba era profesora de historia universal pero bueno ellos se enamoran mi papá después se hace ingeniero mecánico industrial y no se dedicó nunca a la música pero nacieron ahí el amor de ellos nació el amor de ellos nació en casa de Moraima y entonces este disco tiene todas esas canciones o algunas de esas canciones que algunas pertenecen al movimiento del feeling cubano que tú sabes que eso es el bolero y aseado es lo que tenemos nosotros pero está un poco metido más hacia el latin jazz entonces tiene la producción musical de Quemuel Roy y Pablo también fue el que produjo el disco como tal se grabó aquí en Criteria es uno de los estudios mejores que hay aquí o en el mundo entero con un piano de nueve pies un Stengway que la Stengway nos patrocinó y todos los músicos dentro del estudio no es que cada uno por su lado no porque lo quisimos hacer con ese estilo y lo grabamos en analógico no en digital entonces el sonido es completamente diferente es como antes como los long play eso de vinilo de acetato es bueno que bueno que chévere es como una cosa vintage es vintage ay que bueno muy linda muy linda y me encanta me encanta como se ve me encanta como se oye sale el 24 ya la gente lo puede ordenar en todas las plataformas en todas las plataformas y lo vamos a tener físico y vamos a hacer el vinilo también que es como le dicen a alguien ay claro para ponerlo en el tocadiscos en la rocola como dice los mexicanos yo tengo un tocadiscos que bonito pero es que ya no sé ya no suena igual la música no esas cosas tenía nada más el hecho de sacar el disco de limpiarlo de ponerlo y de ya eso tenía como todo un ritual era un ritual y ahora es todo como más ya como me gusta tú sabes se ha perdido como todo había un glamour ahí eso de destapa el tocadiscos en mi casa había un tocadiscos de esos y entonces todo domingo se abría el tocadiscos y el sonidito ese sonidito te preparaba para lo que venía claro yo me acuerdo que en mi casa había un tocadiscos así como esto y entonces era de esos que eran de pie y la bocina se abría y adentro tú podías guardar los discos también y yo me metía adentro y cerraba la puerta y ponía el disco y te quedabas ahí yo lo oía que así eso nunca se me olvida es que la música tiene un encanto tiene una cosa mística alrededor y si eso se prostituye por decirle de alguna manera pierde la pierde la sandunga que tiene la música que tiene la magia esa oye no hay nada más bonito para la gente enamorada de poner un tema muchachos eso les crea el ambiente cambia todo estás triste una música te transporta te saca te lleva te hace hacer la catarsis o sea la música tiene un poder que es impresionante es increíble y trivializar eso es tan peligroso ¿no? porque nos quedamos nos vamos a quedar caballero nos vamos a quedar desarmados en nada en nada vamos a hacer un cascarón un cascarón que va por la vida diciéndome la palabra matando a otros jodiendo a todos es complicado ¿no? demasiado es lo que te decía que es como vaciarse ¿no? es como drenarte y llenarte entonces tú drenas todo lo bueno y empiezas a echarle basura a llenarte de buscar alternativas por eso hay tanta droga por eso hay tanta cosa porque la gente no se nada está vacía y llena de lo que no tiene que estar lleno yo hace poco estaba viendo unos estudios de que ahora se ve en el cerebro cuando te hacen los scans se te ven las deformaciones físicas en el cerebro o sea anatómicas de de un cerebro lleno de trash o sea de basura de porquería Dios mío imagínate tú ay Dios mío que no le hagan eso a chocolate ay ay el choco no choco yo lo quiero yo lo quiero pero bueno siempre lo pongo de ejemplo porque cabe en todo chocolate es un artista yo también lo quiero él sabe que yo lo quiero es un ser que donde quiera que tú estés poniendo un ejemplo él cabe yo no sé por qué es un comodín es un comodín es un comodín es un comodín 24 de febrero señores por favor haga la preorden ordenele este disco maravilloso por lo que me cuenta Aimee es de colección sí yo diría que sí es de colección y eso es lo que nosotros tratamos de hacer en cada producción nosotros no hacemos los discos para ganarme el Grammy porque eso nadie te lo puede garantizar pero te lo ganas bueno sí imagínate tengo qué sé yo 11 producciones y tengo 3 Grammy tampoco es que yo pueda decir yo me lo voy a ganar no se trata y además es más difícil nominarse que ganárselo y después que te lo ganaste es más difícil volvértelo a ganar claro también porque como que tú mismo te estás poniendo ya un techo que tienes que brincarlo entonces también es complicado pero nosotros lo hacemos con excelencia para que el disco sea un disco que quede como un legado de algo que se hizo bien tú sabes más que bien y de verdad que siempre buscamos depende del estilo que estamos trabajando en este caso como es este tipo de música pues dentro de eso buscamos tratamos de conseguir todo lo mejor para eso y tenemos Akemuel Roy que es el que toca el piano que produjo los arreglos y tenemos un músico norteamericano que se llama Low Ringle Hilario Bell está en la percusión está Majito que es Venezuela que es parte de mi agrupación normalmente y tenemos a Julián en la guitarra no es un formato grande porque como te digo es este tipo de música pero con los músicos que hay ahí se hace un trabajo excelente y es un tipo de música que tiene muchas posibilidades de venderse en venues de teatros de como se dice centros artísticos todas esas cosas que a mí me gusta mucho trabajar en ese tipo de lugar y se me da muy bien el público también ahí muy bien y aquí no vas a hacer conciertos no vas a hacer conciertos aquí tengo el día 21 es no 23 premio lo nuestro 23 premio lo nuestro estoy en premio lo nuestro pero concierto el 25 la gira con Melendi empieza con Melendi verdad que sí ah vienes con Melendi verdad que sí sí por eso no puedo estar en la final de la hora en la final y cómo va eso con Melendi los ensayos muy bien todavía no hemos ensayado verdad pero muy bien muy bien me encantó la canción es una belleza esa canción y ha gustado tanto en la comunidad latina en general porque no es una canción que solamente le pega a Cuba a los cubanos creo que le pega a muchos latinos cuando yo sé que tú quieres sentir esa nostalgia es una canción muy hermosa y después de eso entonces va a ir concierto el de Miami Beach ¿qué día es? marzo 18 el festival de Puerto Rico ¿en Puerto Rico? ¿vas por el festival? sí yo fui el año pasado y este año voy de nuevo pero este año voy con otro proyecto el año pasado fui con mi proyecto normal de mis conciertos y este año voy con Gonzalo Rubalcaba con Viento y Tiempo sí es un festival extraordinario y el público increíble el año pasado fue un exitazo pero no estás casi nunca aquí ¿no? estás viajando mucho mucho estamos viajando mucho cuando te encontraste a Fidel Castro haciendo la promoción de Rolex de pronto estaba aquí de pronto la veo subiendo la veo subiendo una loma si lo veas agáchate si lo veas y bueno la foto la foto de Fidel Castro que te quiero te quiero agradecer ¿te lo de Viena? te quiero agradecer te quiero agradecer por esa denuncia por esa denuncia porque me parece que fue fue súper importante aparte se fue viral se fue viral porque es lo que yo digo siempre los artistas ustedes que tienen trayectoria que tienen un público que los sigue cada vez que logran hacer una denuncia tiene una repercusión mayor sí la tienen porque ustedes son influencers cuando no existían los influencers ya ustedes eran influyentes en la vida de la gente con su arte yo soy una persona que todo lo hago de corazón porque cuando yo me decido hacer algo en las redes o lo que sea yo asumo mi responsabilidad no sé si me entienden yo no voy por una corriente porque lo hizo culano porque lo hizo mengano porque ahora usted lo está diciendo yo lo hago porque yo lo siento y yo lo voy a asumir aunque el mundo entero vaya en contra o a favor mí y eso yo lo hice porque me nació porque de verdad que me dio un coraje como dicen cuando subiste por ahí y viste ver aquello yo dije pero como y entonces lo hice igual que cuando hice el video por el 11 de julio fue verano también lo hice por eso porque también vi todo lo que estaba pasando y me nació hacerlo pero lo hago siempre de corazón yo no me voy con corrientes de nada ni de moda ni de política ni de yo hago mis cosas convencidos eso está bien que puedan denunciar porque además es una manera de quitarle la careta a esa gente y de caretón bien claro es que es un descaro es que no ha visto un socialista anunciando un Rolex pero es que además Fidel Castro hacía su discurso con el Rolex en la mano Fidel Castro le regalaba Rolex a sus generales a sus comandantes más cercanos para tenerlos comprados hay una edición de Rolex que es roja y negra que es especialmente hecha para ellos que se la regaló a los cinco comandantes más cercanos entonces ha sido todo el tiempo una fachada una mentira una doble moral un doble discurso apretando a la gente tú sacrificate porque el comunista no puede tener lujo el comunista el pueblo el verdadero pueblo no puede comer más de la cuenta no puede tener una vaca en el refrigerador muere que muere de maldito y yo con todo no quiero ah lo que yo digo y no lo que yo hago ¿cuál es la primicia de Viena? ah que el el noviembre ¿qué día es? te das cuenta que yo no sé nada no si no fuera por tu agenda humana mi amor el 14 de noviembre voy a estar presentándome junto a Gonzalo porque nosotros tenemos dos proyectos Gonzalo y yo el Viento y Tiempo que es con mi banda y el Life in Marcial que fue el Grammy que ganamos ahora que es dúo y ese dúo ha tenido una gran repercusión en Europa porque es raro ¿no? porque no es común porque hacemos todos los géneros pero él y yo solo y es un show espectacular y nos han invitado a presentarnos en la ópera de Viena wow que ya esas son palabras pero que escenario ese por favor no y ahora te cuento no se puede cantar con micrófono porque tienes así que tengo un reto por delante grandísimo porque es ni el piano con micrófono tampoco yo estoy confiando en la acústica de esos lugares que están hechos para eso pero además el público teatro de Viena no tiene condiciones ya déjate el arte vete ahí me que nada todo está acabado ya vete para que hace Bamboni vete a hacer un featuring con Bamboni porque esto me odió para la terraza para la terraza Bamboni pero lo más lindo es que el público que va ahí también es un público especial porque nosotros aunque tú creas que no ya tenemos un decibel en el oído de ruido y de volumen que normalmente el oído necesita esa amplificación ya hoy día aunque tú estés donde estés pero ese público que va ahí me imagino que tiene ese adiestramiento de poder escuchar las cosas que el europeo lo tiene es increíble pero ellos los volúmenes no necesitan esa estridencia como nosotros así que yo estoy confiando en Dios primero y en todas esas cosas ay que proyecto eso si pero que reto salir a cantarnos en ese escenario monstruoso pero además sin micrófono sin nada sin nada que fuerte que fuerte está bien pero eso pero dime que no te dime que no te te pone contenta eso da como una como una cosa eso es un eso de verdad muchachos es un honor es un reto es un honor que es un reto porque en esos escenarios ellos son súper 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 exigentes con lo que llevan allí precisamente porque saben que es un escenario que es un es un challenge profundo para cualquiera no cualquiera canta no ahí va a poner y nunca irá ahí va a poner y nunca irá oña espero que no ay que bueno espero que no es donde no va a poder entrar Dios mío que feliz me hace bueno de aquí a 20 años no sabemos bueno a lo mejor en 20 años quien diga en la sala Mozart en la sala Mozart este es Mozart aquí y va a morir atrás en 20 años mira el maestro orqueta y va a morir ve 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 lo más grande con lo más chiquito ay que bueno me encanta me encanta tenerte aquí me encanta que conversemos me encanta que la gente pueda descubrir en ti otras cosas que no habías hablado nunca si 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 y que chévere y que chévere de verdad que hayas estado con nosotros en la hora cara hola te quiero agradecer también ve acá una pregunta cuando se acabe esto me puedo comer la croqueta tú puedes comer todo pero porque tú no comes no porque yo no puedo hablar y comer no puedes ve cantas en la ópera de Viena pero no puedes hablar y comer ahora cuando te mire tú le caes todos tenemos lo nuestro mi amor yo no tengo grammy pero yo tengo maestría en comer y hablar eso necesito adiestramiento también mira que yo tengo los invisalines que me los quité hoy porque se me olvida y quitármelo a veces y ya me ha pasado que no se ha dado la y en una de las presentaciones que estábamos haciendo en Europa se me olvidó quitármelo y hay una parte del manicero que yo hago una cosa que es para aguantar la respiración y con aquello no podías porque no te salía el aire se me fue un pedazo de saliva para atrás y ahí salió y yo digo ¡ay! dije nunca más qué fuerte las cosas que le pasan en escena uno no se da cuenta pero las cosas me ha pasado de todo ¿verdad? lo más terrible que fue de todo así que tú recuerdas que tú digas Dios mío que esto no me pase nunca más bueno me acuerdo en Italia fui con el Tropicana de Cuba y el final tú sabes que te ponen poses y eso porque había muchas bailarinas muchos modelos y yo estaba así en poses porque era el momento de señalar la orquesta y tú te ladeas un poco y veo pararse del público un señor con un ramo de rosa pero una cosa maravillosa bella tenía que verlo que estaba muy cara pero esas cosas que tú dices viene para arriba de mí viene para arriba de mí es para mí es para mí porque había muchas mujeres en el escenario y él me daba pena pero el tipo no me quitaba los ojos de encima y yo cuando veo que ya le está allá que ya subió que ya está prácticamente delante de mí me la veo todavía un poco más para tú sabes como para esquivarlo y me dio un beso en el culo en el culo ay no puede ser pero como es eso y te dio la foto te dio las flores no se las quité ah bueno después del beso dijiste dame acá me lo gané te dio en el fondillo ay que loco ay pero la gente que gracioso habrá dio el coco que se estaba haciendo ese hombre allí me quedé muerta muerta me quedé pero me ha pasado de todo y se te ha virado un pie te has caído en el escenario si no he caído verdad un 31 de diciembre fíjate que yo no me tomo un trago jamás yo nunca he tomado antes de cantar pero ahora menos porque ahora me caigo más seguido entonces digo no por lo menos yo sé que yo no estaba borracha claro ya por lo menos que la gente lo piense pero al menos yo no había bebido en México un 31 de diciembre yo pisé con la plataforma que tenía un cable y empecé a caerme pero era lentamente era una pelita que tú decías bueno no llego al piso no cuando llego yo llego porque empecé a agarrarme de todo lo que encontraba a ver si eso me paraba la caída tumbando cosas tumbé el micrófono tumbé un platillo tumbé y cuando ya me fui a agarrar del piano que Wancher el que estaba en el piano Wancher quitó el piano y me voy diciendo cállete pero mi piano no el piano no me lo vas a tumbar y Wancher bueno cuando tú ves a Wancher las dos lágrimas de la risa y yo miraba para el público y había la gente estaba así como diciendo negra acababa de caerte a ver si yo me como esta basura y yo hasta que caí y mi hermana así mira porque mi hermana siempre me dice no te pongas esos tacones tan altos para cantar que te vas a caer y yo mija ya no me lo digas más ella así mirando como diciendo te lo dije y que el pensamiento tuyo cual fue cuando te estabas cayendo yo no me quería caer de ninguna manera todo lo que yo decía todo salió todo salió que horror esperemos que la ópera de Viera no te pase por favor cancelado transmutado como dicen los venezolanos mira a ver los zapatos que vas a llevar ponte algo bajito una valerina que ya ahí está unos tenis en la ópera de Viera ya ahí está la grandeza ponte un vestido largo que te arrastre y una chancletica Aymen para evitarnos cualquier problema no 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 si yo si yo tengo historias muchas historias bueno este 24 sale el nuevo disco de Aymen en Ubiola busquenlo ordenenlo en todas las plataformas digitales por favor gracias Aymen un placer no gracias a ustedes y gracias a todos los que nos están viendo busquen mi disco es una maravilla como dice el Pible cómprenlo no tienen que oírlo como dice el Pible el Pible dice compren el libro no tienen que leerlo se dice un millón de copias vendidas no he escuchado gracias 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 por hacer tenerte aquí gracias a la gente de Cristina Delicatese por enviarnos este desayuno maravilloso de verdad al cual lo voy a meter en mano ahora ahora vamos a comer nos vemos ahorita más tarde